¿Qué sientes cuando la gente se te acerca? Gente joven, chavos, chavas, con esta pasión, ¿no? Como decir, vengo aquí para verte tocar. Sí, la verdad es que se me hace increíble porque algo que puede trascender más, incluso que ser músico solamente, es ser comunicador. O sea, que tú puedas decirle a las personas por qué es importante algo y que ellos se emocionen al verte y que entonces te empiezan a seguir y ellos pues te conocen. O sea, aunque sea a través de una pantalla, se vuelven cercanos a ti. Y eso es muy bonito porque cuando van dicen, yo te conozco, ¿no? Y se emocionan como si fueras su amigo, ¿no? Entonces eso es algo nuevo para mí, es algo que me encanta y pues sobre todo que van a los conciertos, ¿no? Que se está logrando que se reviva un poco ese público. Que en México siempre ha habido público joven. En otros países europeos hay más público ya mayor, ¿no? Pero yo creo que en México la juventud sí le interesa la música clásica, solamente que falta un poco de difusión. Y bueno, hay muchos factores que intervienen en esto, ¿no? Pero creo que en sí la juventud le interesa la cultura. O sea, son jóvenes que les gusta mucho esta parte, ¿no? Del arte. A mí me encanta escuchar jazz, además de la música clásica, pero también me encanta escuchar electrónica y... Bueno, no sé si era la pregunta esa o si iba más dentro del estilo del clásico, porque así pues me gusta el impresionismo, ¿no? El romanticismo. Pero sí, cuando termino de estudiar o termino del trabajo, realmente no es como que quieres seguir escuchando música clásica, ¿no? Sino que trato como de despejar un poquito mi mente con algo más... Digamos que no tengo una estructura armónica tan compleja como la música clásica, ¿no? Y bueno, aquí que dijiste el jazz y estos géneros populares que en México son muy... Pues sí, la gente los escucha. ¿Qué opinas sobre este tipo de géneros? Pues a mí me encanta el jazz. Del reggaetón, pues no puedo decir lo mismo, sobre todo por las letras. Hay letras que incluso en cualquier género no es exclusivo, ¿no? Pero en cuanto a la música yo creo que es algo muy bien logrado, que es muy pegajoso, que dan ganas de bailar, ¿no? Y en general todos los géneros pues tienen una maestría en ellos, o sea, tienen... son pensados, ¿no? Y me puede gustar cualquier género, siempre y cuando sí cuido lo que escucho, lo que meto a mi cerebro, más que nada, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la letra, más que con el género musical, ¿no? O la música por sí sola. ¿Cómo te ves a ti a Argentina y para ti qué es el éxito? O sea, ¿tú crees que realmente ahorita te consideras una mujer exitosa? Siempre me he considerado una mujer exitosa. Creo que el éxito depende mucho de lo que uno piensa de sí mismo. Y cuando vas alcanzando tus metas, aunque sean pequeñas, creo que eso es algo que hay que felicitarse a uno, ¿no? Por lograr hacerlo, ya sea, hoy voy a hacer algo, por ejemplo, en la música. Hoy voy a hacer un legato, ¿no? Y ese legato te salió como tú querías, ¿no? Hoy voy a hacer este pasaje que me gustaba mucho trabajo. Y te enfocas todo ese día en lograrlo y te sale. Yo creo que eso es el éxito. Obviamente hay éxito en diferentes niveles y que podemos ir alcanzándolo. Yo, por ejemplo, como te digo, no me imaginaba estar en la orquesta. Sin embargo, ahora que estoy, yo considero que es una meta alcanzada. Considero que es éxito en mi vida porque me siento contenta al hacerlo. Y sobre todo creo que lo más importante y que para mí es una persona con éxito en la vida es cuando hace lo que ama y cuando ama lo que está haciendo. Creo que mis maestros siempre han sido muy exigentes. Desde muy niña me trataron así con vara. Pero creo que ha sido muy bueno porque eso es lo que me ha ayudado a esforzarme, a mejorar y a aprender disciplina. Porque en todas las artes y así como en el deporte también, se necesita tener mucha disciplina. Y al final de cuentas, los músicos somos atletas de las manos, ¿no? En mi caso, sí lo considero como un ejercicio de alto rendimiento que hay que estar practicando todos los días porque si dejas de hacerlo un día, a lo mejor no pasa nada. Tres días, bueno, ya lo empiezan a notar, ¿no? Y pues empiezas a perder esa habilidad, ¿no? Entonces es algo que siempre se debe de hacer. No hay un momento en el que digas, ya, llegaste al conocimiento total y ya no tienes que estudiar, ¿no? La música no es así. Además de que la música siempre se puede seguir aprendiendo. Es infinita. Y respecto a los conciertos que has dado, que me imagino que han sido muchísimos, ¿cuál ha sido el, el, pues, tu favorito? Pues creo que cada concierto es especial. Hay uno que me encantó, que fue en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú. Recelebraban los 100 años de independencia de Azerbaiyán. Y entonces di un concierto donde estaban presentes todas las embajadas del mundo. Y para mí fue un gran logro, porque es un país con un idioma tan diferente, con una cultura muy diferente, y que aceptaron la música mexicana. Y eso para mí también fue un gran logro, porque creo que es responsabilidad de nosotros como músicos mexicanos, pues, dar a conocer a nuestros compositores mexicanos y dar a conocer, pues, la cultura, ¿no? Que tenemos, que es tan rica. Me gustaría, bueno, yo considero que has llegado a un lugar importante, estando muy joven, ¿no? Pero, ¿te has enfrentado a algunos retos por parte de otros músicos, compañeros hombres músicos o compañeras mujeres músicas? ¿Retos en qué sentido? Como que por alguna u otro modo no te dejen avanzar. Sí, claro, siempre va a haber, cuando una persona empieza a destacar, siempre va a haber personas que lo envidien o que le pongan el pie, pero creo que lo más importante es saber tener la confianza en lo que uno hace, en el trabajo personal, porque, pues, obviamente siempre va a haber acoso laboral, acoso sexual, ¿no? Pero creo que cuando uno sabe que está haciendo su trabajo bien, puede estar seguro de que las cosas las está consiguiendo por sus propios méritos, ¿no? Y no escucha los comentarios de otras personas que pueden ser hirientes, tal vez, o que pueden tratar, ¿no?, de hacer que no avances, ¿no? Pero cuando haces bien tu trabajo creo que es suficiente porque eso te va a impulsar y, pues, aunque te quisieran poner el pie, vas a destacar de alguna u otra manera. Sí soy una persona a la que le han puesto muchas veces el pie o tratado de hacerlo, sin embargo, como soy muy perseverante, pues, eso me ha llevado a seguir avanzando, ¿no?, a seguir adelante y seguir teniendo logros. La música es muy importante porque nos... Obviamente no podemos vivir sin música. Imagínate un día sin escuchar música, ¿no? O creo que es algo que ya es parte de nuestra vida, que no podemos vivir sin ello, ¿no? Sin cantar un día, sin chiflar un día, sin escuchar nada, nada de música. Creo que eso es una parte que nos humaniza, el arte nos sensibiliza, el arte llena nuestro espíritu y es lo que hace mejor a las personas. Y es importante en nuestra sociedad porque, por ejemplo, en un concierto puede haber una persona que a lo mejor quiera terminar con su vida en ese momento y ve algo que le inspira y ve algo que le encanta y entonces dice, tengo un motivo para vivir, tengo un motivo para seguir adelante o para hacer algo que cambie al mundo también. Entonces, el arte nos transforma, transforma a las personas que también transforman al mundo. Entonces, es importante y es una base esencial en la cultura. Por eso hay que apoyarla y por eso hay que apoyar también a los artistas, ¿no? Y difundirlo, seguirlo difundiendo. Además de que, pues, la cultura es historia, es enriquecimiento, ¿no? Crea lazos entre los países y eso obviamente mejora la economía de los países también, la economía de México, ¿no? O sea, crear estos lazos internacionales a través de la arte. Pues, gracias, gracias por el espacio y por compartirnos un poco de ti y de tu talento. Y aparte, bueno, nos dejas ver que eres una maravillosa persona también, la verdad. No, al contrario, muchas gracias a ti, Ani. Y, pues, también gracias a las personas que nos escuchan o que nos ven. También, pues, ahí les denle like, compartan. Síganla en sus redes. Síganme en mis redes sociales. Argentina Durán Pianista. Síganme en mis redes sociales. 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 Síganme en mis redes sociales.